Algunos de los presentes saben que la Fundación 4 de Octubre de 1954 programó una serie de conferencias sobre temas históricos a poco de conocer el decreto que creaba en el país un instituto tendiente a imponer el relato en vez de la verdad histórica. Ahora, hicimos en esa oportunidad una larga declaración, pero solo voy a mencionar tres puntos de ella. Uno se refiere a los ámbitos de investigación, decíamos, se llega con antecedentes, méritos y la revalidación de títulos ante sus pares y no por decreto. Otro decía, en el historiador hay que ver al investigador que busca la verdad con sincero apego a la ética, sin amanear los hechos a circunstancias de los que detentan el poder. Y por último decíamos que la creación de este instituto tiene una clara intención de imponer una historia oficial como en su momento lo hizo el fascismo. Creemos que no nos equivocamos en esta declaración y los hechos lo están demostrando. Por eso, durante el año pasado se dio un ciclo de conferencias bajo el título de Historia por historiadores y que culmina con los que estamos realizando este año con el título Historia por historiadores y ya han dado su parecer sobre Rosas, sobre Yrigoyen y hoy sobre el Perón que terminará el ciclo con otra conferencia sobre las líneas de estos tres personajes analizados en diversas oportunidades por la organización que presido. Esta noche nos habla sobre el Perón Juan Carlos Torre graduado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela y ha sido investigador y profesor visitante en universidades de América Latina y Europa. En 1996 recibió el Premio Cones de Sociología y en 2010 el Premio Bernardo Usai a la trayectoria científica. Sus principales áreas de interés son la sociología, la sociología histórica y la ciencia política. Es autor de numerosas publicaciones y libros que han recibido los lectores interesados en la política argentina con elogios muy fundados. Es autor de la vieja guardia sindical y Perón sobre los orígenes del peronismo, el gigante invertebrado, los sindicatos en el gobierno de Argentina, también ha escrito sobre democratización y transformación económica en el proceso político de las reformas económicas en América Latina. Vamos a escucharlo y después de su exposición, si alguno quiere formular algunas preguntas, el disertante está a disposición de ustedes y la polémica que se origine le pedimos que sea con la brevedad posible porque tenemos que dejar el salón a una hora determinada. Le paso entonces y simbólicamente el micrófono a nuestro invitado de hoy. ¿Me dejás hacer un agregado? Sí. Quiero dejar dicho y contarles a ustedes que está presente Luis Alberto Romero, un poco coordinador de esta serie de conferencias y que en la reunión del 15, que reunirá a los tres disertantes, va a coordinarla nuevamente el profesor Romero. Nada más decirles que estaba acá presente. Para quienes llegaron a la madurez, bajo sus dos primeras presidencias, opinar sobre Perón en forma desapasionada resulta casi imposible. Para los que lo hicieron más tarde, en mi caso, bajo el impacto de la influencia de Perón desde su exilio, ocurre lo mismo. Fuera odiado o querido, Perón se convirtió en una realidad permanente para generaciones de argentinos. Siempre en el centro de los debates públicos, el resultado inevitable es que se han formado opiniones y juicios sobre su persona que están profundamente arraigados, lo que torna difícil, sin duda, abordar su trayectoria sin tomar partido, abierta o implícitamente. Esto es, parece difícil hablar sobre él con esa neutralidad moral que los maestros de la historia reclaman a la hora de reconstruir la vida de los personajes del pasado. En esta ocasión, yo no pretendo poner entre paréntesis mi sensibilidad política. Revisando mi propia biografía, creo que puedo afirmar que si hubiese tenido la misma edad de ustedes en 1954, seguramente los habría acompañado en la oposición al régimen peronista de entonces. Dicho esto, en lo que sigue, trataré de disciplinar mi sensibilidad política para explorar la figura de Perón como es el propósito de esta charla. A esta altura del partido, no soy un hombre de acción, soy un hombre de estudio y por lo tanto, procuro tener la cabeza fría cuando soy llamado a ejercer mi oficio como es el caso de hoy. Tanto más cuando lo que tengo por delante es incursionar en la biografía de una personalidad tan controvertida y tan vigente. Un posible peligro que acecha a cualquier enfoque biográfico es que exige un cierto grado de empatía con el sujeto bajo estudio. Y ese grado de empatía puede conducir a veces a una actitud de justificación de sus motivos y sus acciones. Ocurre, sin embargo, que una postura opuesta, el rechazo, cuando no la demonización del personaje, puede ser un obstáculo mayor para el entendimiento que es lo que implica la empatía. Así las cosas, el ejercicio que me propongo esta noche no está desprovisto de riesgos. Para ver esta introducción quiero por fin llamar la atención a otro riesgo. Y este es el de destacar en demasía el papel del individuo en la determinación de los hechos y dejar de lado o del segundo plano la importancia del marco social, del marco social y político en el que tienen lugar o tuvieron lugar los hechos. Una biografía, se ha dicho con razón, es igual a la personalidad del biografiado más sus circunstancias. Así que imponga una y otra vez echar también una mirada tanto a las condiciones que modelaron su carácter y sus ideas como a las condiciones que hicieron posible su gravitación histórica. al incorporar en la ecuación el papel de las circunstancias no quiero suprimir el juicio histórico. Todo paisaje social y político en un momento dado encierra encierra una serie de desenlaces posibles. Lo que hace la diferencia al final del día, lo que transforma la potencia en acto está definido, está definido por lo que hacen o dejan de hacer aquellas personalidades políticas que ocupan una posición de preeminencia. la responsabilidad histórica a mi juicio no está democráticamente distribuida. Hay individuos que tienen más recursos que el común de los mortales para modelar la arcilla humana. Más concretamente, las presidencias de Perón y su legado tuvieron una incidencia insoslayable sobre los derroteros de la Argentina. Perón es uno de los pocos individuos de los que se puede afirmar con seguridad sin él el curso de la historia habría sido distinto. Los fermentos generados por las transformaciones de la sociedad argentina durante la segunda parte del siglo XX fueron la materia prima sobre la cual Perón dejó una marca indeleble con intervenciones decisivas. Lo vimos en los años 40 cuando la expansión de las clases trabajadoras por obra de la industrialización se plasmó a través de decretos estatales en la gestación de un sindicalismo de obediencia peronista destinado a tener una gravitación permanente y crucial sobre la economía y la política. pero lo vimos también más tarde cuando con la revolución cultural y moral de los años 60 emergió el fenómeno de la juventud iconoclasta y rebelde que encontró a poco de andar la bendición de Perón para encaminar sus pasos a la violencia armada. Para decir de otro modo el argumento utilizado recién la sociedad argentina estaba madura en los años 40 para que se produjera un crecimiento del sindicalismo pero que este sindicalismo se consolidara como una fuerza social sobredimensionada desde un punto de vista económico y político esto fue el fruto de una contingencia histórica. Esto es la intervención de Perón a su vez de los cambios culturales y morales experimentados durante la década del 60 era previsible que se recortara con perfil nuevo y propio el fenómeno de la juventud pero que la opción por la rebeldía armada alcanzara tanto eco entre los jóvenes de las clases medias fue también un fruto el fruto de una contingencia histórica la intervención de Perón. Las consecuencias de estas intervenciones fueron por cierto de gran impacto sobre la trayectoria del país. Primero la Argentina conoció un fuerte incremento de la conflictividad social y hubo de convivir con el movimiento obrero más potente de América Latina y después la Argentina había de sufrir los avatares de una lucha armada que dejó al activar luego el terrorismo de Estado heridas profundas en el cuerpo político y la memoria del país. Llegado a este punto en el argumento cabe una pregunta llegado a este punto en el argumento cabe por cierto una pregunta esta reconstrucción de peripecias claves de la historia argentina. ¿Acaso no simplifica demasiado las cosas al recorrer una explicación excesivamente personalizada? Una sociología de vasto raigo popular nos hace desconfiar de este tipo de explicaciones y prefiere esta sociología decía yo de vasto raigo popular distribuir la responsabilidad histórica sobre la sociedad como un todo formado como he sido en la tradición de las ciencias sociales sería el último en diseñar la contribución de fuerzas impersonales sobre los procesos históricos. No obstante no obstante creo que el menú de opciones políticas que las sociedades tienen por delante en ciertas circunstancias críticas debe mucho a la oferta que hacen aquellos que ocupan un lugar expectable en el sistema político y social. Seguramente la historia no se resume en la biografía de grandes hombres pero no cabe duda que la personalidad de los líderes políticos su talante moral su estilo político sus visiones del mundo han jugado y juegan un papel considerable en la medida que de ese lugar expectable preeminente autorizan determinados cursos de acción en lugar de otros el historiador el historiador español Juan Pablo Fusi publicó en 1985 en 1985 10 años después de la muerte de Franco una biografía de El Caudillo en una segunda edición de su libro encontró la necesidad de agregar un nuevo prólogo con el título El Factor Franco para traer al primer plano y subrayar el peso específico de Franco sobre el régimen que supo montar y gobernar durante 40 años este podría ser el propósito de esta charla explorar la incidencia del factor Perón en la historia de la Argentina contemporánea destaco aquí el verbo explorar porque es una temática nueva es una temática nueva en mi agenda de trabajo ya que si bien escrito sobre el peronismo y en particular sobre las relaciones del movimiento obrero y el peronismo no me he detenido suficiente no me he detenido especialmente a ponderar el factor Perón para iniciar esta exploración permítame otra referencia a Juan Pablo Fusi en ese nuevo prólogo el historiador español comenta su dificultad al encargar la empresa que tiene esa dificultad proviene nos dice no de razones metodológicas no de la falta de documentación esa dificultad proviene de las características de la personalidad de Franco este era una personalidad anodina era bajo tenía una voz débil y un rostro inexpresivo su característica más relevante como militar y político era la prudencia carecía de preocupaciones ideológicas y sus gustos privados eran propios de la clase media de funcionarios militares de la que provenía no fumaba ni bebía y fue escrupulosamente monógamo en suma sostiene Fusi el biógrafo de Franco se enfrenta a un personaje poco atractivo ahora bien a la hora de las comparaciones el contraste con Perón no puede ser mayor para ilustrar para ilustrar ese contraste para ilustrar ese contraste voy a remitirme al retrato que hizo de Perón Bonifacio del Carril uno de los miembros de la legión de intelectuales nacionalistas que se sumó a los golpistas de 1943 para romper más tarde una vez que Perón tomó el comando de la revolución militar en su libro Memorias Dispersas publicado en 1984 Bonifacio del Carril le escribe muchas veces me han preguntado cómo era el Perón que yo conocí en 1943 y 1944 cuando tuve oportunidad de tratarlo tenía entonces 48 años de edad era alto erguido más bien corpulento era jovial y de hinchalachero le gustaba aludir a su pasado como deportista había tirado esgrima en el Jockey Club de Buenos Aires pero se embanecía recordando que había practicado voceo para recibir las visitas en su casa se quitaba la chaqueta y se ponía sobre el uniforme una salida de baño como la que usaban los boxeadores en la época pero era atilado en el vestir tenía una memoria notable especialmente para recordar hechos y circunstancias y para reconocer a las personas poseía una gran facilidad de palabra con una oratoria directa y efectiva y cierto ingenio y cierto ingenio para inventar o utilizar chascarrillos dichos y apodos populares decía que que la mentira tiene partas cortas pero él no era demasiado respetuoso con la verdad e improvisaba sobre cualquier cosa se contradecía sin rubor era muy hábil en su manera de manejar el tono de sus conversaciones privadas y sus discursos públicos envolvía al interlocutor dándole la razón por anticipado para evitar discusiones y luego recogía el argumento y lo daba vuelta según su intención explicaba sus actitudes sostituyendo que le eran impuestas por razones ajenas a su voluntad en esto era cínicamente inteligente decidió conquistar a las masas comprendiendo claramente que la pretensión de hacerlo desde afuera era vana era vana y que en cambio debía identificarse con ellas si quería conducirlas y lo hizo con gran habilidad era egocéntrico y totalitario era astuto y audaz hasta aquí Bonifacio del Carril el perfil de Perón que se desprende de este perceptivo retrato de Bonifacio del Carril es ya harto conocido de primero o de segunda mano nos ha sido transmitido por muchos a lo largo del tiempo también también nos es conocida su eficacia política esa eficacia política no estaba a la vista hacia 1930 cuando Perón se asomó por primera vez pero como actor de reparto a la escena política ese es el año del golpe militar de septiembre que puso fin al experimento democrático iniciado con la sanción de la ley San Espeño como ocurrirá más de una vez en el futuro el golpe de 1930 fue orquestado por dos facciones militares la facción nacionalista acodizada por el general Luis Burú y la facción llamada así liberal que respondía al general justo a donde se ubicó Perón en esa encosijada en las vísperas del golpe se vinculó a la facción nacionalista pero bien pronto bien pronto se apartó de ella desilusionado por su incompetencia para las tareas conspirativas de allí que el levantamiento militar lo habrá de encontrar en la facción liberal del general justo producido el golpe de Uriburo sobre quien producido el golpe Uriburo sobre quien recayó la jefatura de la revolución de septiembre una vez en la presidencia purgó inmediatamente a la nueva administración de los elementos asociados a justo este fue el caso de Perón al día siguiente del golpe fue designado en la secretaría privada del ministro de guerra pero un mes más tarde Uriburo lo separó de su cargo y lo transfirió a la escuela de guerra como titular de la cátedra de historia militar los avatares de la política militar lo condujeron así al podio al podio de profesor y de él adquirió una experiencia crucial para su posterior carrera política allí tuvo ocasión de iniciarse en las rutinas de la docencia hablar en público empezar sus ideas interesar y mantener la atención de la audiencia el ámbito militar acostumbrado a consignas claras a órdenes simples era poco propicio para la retórica engolada de los hombres públicos e imponía un estilo de comunicación llano un estilo de comunicación directo de todo ello Perón sacaría buen partido cuando llegado al timón del poder hizo de la presidencia un púlpito pero ahora al servicio de su propio mensaje ideológico en 1932 Perón volvió al centro de la corporación militar traído por el desenlace final de la revolución de septiembre luego que la tentativa de Uriburu fracasar en medio de la soledad política ese año 1932 se realizaron elecciones que fraude mediante llevaron a la presidencia al general Justo Perón fue designado entonces como ayudante de campo del nuevo ministro de guerra el general Manuel Rodríguez y retuvo simultáneamente su cátedra en la escuela de guerra desde este su nuevo cargo junto al general Rodríguez Perón pudo observar de cerca la exigente tarea que Justo le encomendó a su ministro de guerra devolver la disciplina militar a un ejército que acababa de salir de los cuarteles para hacer conocer al país sus preferencias políticas no obstante los esfuerzos del ministro de guerra el cuerpo de oficiales del ejército se desenvolvió a partir de 1930 en un estado de deliberación permanente en esas circunstancias la preservación de la unidad militar demandó una vigilancia incesante así como la manipulación de las rivalidades internas Perón sería un observador de todos esos juegos el estado de efervescencia de la corporación militar se tradujo en distintos conatos de rebelión pero Perón se mantuvo alejado de todos ellos oficial de gran porvenir esta fue la calificación que mereció de parte del general Rodríguez en su paso por el ministerio de guerra su próximo destino en 1936 fue la agregaduría militar de la embajada argentina en Chile aquí va a tener una experiencia que por cierto para muchos es conocida durante los dos años en que se prolongó su estadía en Chile aplicó sus cualidades personales una estudiada y sin embargo fresca simpatía para ganarse amigos con el fin de cumplir la misión que le fuera asignada obtener clandestinamente información sobre los planes expansionistas chilenos en el sur del país sus actividades no pasaron desapercibidas para los servicios de inteligencia chilenos que infiltraron sus contactos Perón dejó a tiempo Chile antes de que fuera denunciado y el escándalo recayó sobre su sucesor en la agregaduría militar el mayor Eduardo Lonardi que tuvo que abandonar el país trasandino en forma intempestiva unos 16 años más tarde Perón y Lunardi volverían a cruzarse un nuevo accidente pero este de índole más personal imprimió un nuevo giro a la trayectoria de Perón en septiembre de 1938 murió enferma de cáncer su esposa Aurelia Tizón con la que se había casado 10 años antes por lo que sabemos a través de testimonios la pérdida de Aurelia dejó a Perón vacilante decidió alejarse de todo e hizo un viaje de 18.000 kilómetros en automóvil a través de la Patagonia una región que conocía bien porque su padre había tenido propiedades rurales allí y a donde había transcurrido su infancia como ha dicho uno de sus biógrafos Joseph Page a esta altura de su vida Perón estaba en un pantano emocional quizás resulte difícil imaginarlo en un pantano emocional en un estado de depresión afectiva los que si lo vieron así y se esforzaron por darle una mano fueron sus más allegados y se las ingeniaron para que sus superiores lo destinaran a una misión en el extranjero en febrero de 1939 el ya entonces teniente coronel Perón partió a Italia a la Italia de Mussolini para perfeccionarse en las prácticas de los ejércitos de montaña muchos años después Perón diría que el ministro de guerra le había encomendado la misión de recoger in situ información sobre el inminente estallido de las hostilidades esta reconstrucción de la historia señala Peix pone de manifiesto una de las características de la persona de Perón su desprecio por la verdad su destino inicial en los Alpes italianos difícilmente puede ser considerado como el lugar apropiado para recoger valiosa información estratégica de todos modos de todos modos si podemos decir que lo colocó en una posición ventajosa para observar más de cerca la Italia de Mussolini al final al final se salió con la suya porque logró ser trasladado a la embajada argentina en Roma y allí estuvo siete meses para regresar al país a fines de 1940 su temporada italiana su temporada italiana habría de ser lo repetiría una y otra vez una experiencia iniciática una experiencia crucial para su posterior carrera política el encuadramiento y la movilización del pueblo italiano bajo la conducción del luche le dejó una fuerte impresión al tiempo que entrevió en el corporatismo musulineano el sendero de una genuina democracia social que entre el comunismo y el liberalismo habría de encaminar el mundo del futuro otra vez y esto es conocido no me parece necesario extenderme sobre ello si me interesa hacer aquí una breve pausa para detenerme en las vueltas del destino y preguntarme y si no se hubiera muerto Potota como era llamada por su familia la esposa de Perón y se hubiese prolongado en el tiempo ese matrimonio feliz esto es si Perón no hubiera conocido la aflicción de esa pérdida y por lo tanto sus allegados no hubieran tenido que acudir en su auxilio maquinando para que fuese enviado en misión de estudios a Italia de donde vendría en posesión de las claves maestras de su futura empresa política estas son todas conjeturas lo sé la historia es lo que fue no lo que pudo haber sido estas preguntas nos evocan el papel que tienen las contingencias en el derrotero de los países ahora bien las preguntas que acabo de hacer no agotan los escenarios virtuales de la Argentina de la época el país al que regresó Perón en 1940 vivía por entonces la hora de una verdadera regresión política bajo la conducción del presidente Castillo y desde las filas de la oposición el general justo y el gesto del partido radical Marcelo Torcuato de Algar estaban acercando posiciones estaban acercando posiciones con vistas a armar una colisión de fuerzas anticonservadoras para disputar las elecciones de 1943 pero ni uno ni otro pudieron hacerlo en marzo del 42 murió Alvear en enero del 43 falleció repentinamente el general justo la desaparición de justo sobre todo tendría ondas repercusiones porque todavía todavía justo retenía una importante influencia en el cuerpo de oficiales del ejército y no se movía una avispa sin que justo no estuviera al tanto la ausencia de justo abrió nuevos juegos dentro de la corporación militar más concretamente despejó el camino para que un grupo de jóvenes oficiales filofascistas que complotaban dieron un paso al frente y se alzaban con el poder en la revolución de junio de 1943 así este otro accidente histórico vino para inventar la ruta hacia la empresa política de Perón un Perón que luego de imponerse a sus camaradas de armas en sinuosas luchas de palacio se convirtió en el hombre fuerte de la revolución militar desde esta posición preeminente desplegó una intensa actividad política comandada por una obsesión el fantasma del peligro comunista esta obsesión lo distinguió del resto de sus contemporáneos para Perón el fin de la segunda guerra se habría de traducir en un auge del comunismo porque si bien la marcha de los ejércitos soviéticos se había detenido en el centro de Europa la conquista de los países del continente proseguía a través del trabajo de Sapa de los partidos comunistas catapultados a los gobiernos con la victoria de los frentes antifascistas y fortalecidos además en sus apoyos por la explotación que hicieron de las secuelas de la guerra pobreza y desamparo con esa mirada desde la atalaya de Europa Perón se enfocó sobre la Argentina urgiendo a implementar una estrategia preventiva contra el peligro comunista que a su juicio cesarnía sobre el país un país que asistía al crecimiento de las clases trabajadoras sobre el telón de fondo del proceso de industrialización esa estrategia preventiva de Perón tenía dos pilares reprimir las expresiones militantes del comunismo y a la vez remover las causas del comunismo la novedad de la fórmula de Perón estaba en este segundo pilar remover las causas del comunismo y con la convicción de contar con una solución al peligro comunista se dedicó a hacer su propaganda en los círculos del establishment argentino al respecto contamos con un valioso documento ¿qué documento? la transcripción de sus conversaciones con un grupo escogido de figuras públicas en diciembre de 1944 en el diario de la nación de mayo de 1988 feliz luna publicó una transcripción de esas conversaciones esas conversaciones además de Perón y quien lo acompañaba como a sol y sombra en esa época José Figueroa asistieron asistieron Adolfo Bioy el padre del escritor Adolfo Bioy Adolfo de Casares Santiago Baqué José María Cantilo Alfredo Girs Rodolfo Moltero Manuel Ordóñez Augusto Rodríguez Larreta debemos Augusto Rodríguez Larreta contar con este material esta fue una versión taquigráfica que se las ingenió para montar pasó en lipio luego Rodríguez Larreta ese registro y lo ocultó y ocultó esos papeles en el interior de un oso de peluche lo que evitó que la policía lo obtuviera en un allonamiento de su domicilio poco tiempo después y gracias a ese esos cuidados contamos con este material ¿qué leemos acá? preguntas, respuestas preguntas, respuestas un diálogo y así leemos estas son palabras de Perón el problema argentino consiste en resolver la cuestión social y frente al comunismo solo se puede adoptar una de las siguientes actitudes primero destruir por la violencia toda organización comunista segundo hacer a los obreros promesas que no se cumplen como antes tercero quitarle su razón de ser satisfaciendo con justicia las demandas obreras este último camino es el que yo he elegido siempre he creído siempre he creído que es mejor hacer que desaparezcan las causas en vez de empeñarme en destruir sus efectos con esas palabras Perón estaba aludiendo a lo que estaba haciendo promoviendo las negociaciones colectivas reparando viejos agravios laborales estimulando la sindicalización en otro tramo de la conversación leemos hay quienes se quejan hay quienes se quejan de algunas medidas del gobierno que les resultan onerosas pero les digo les digo que es mejor resignarse entregar una parte de lo que se tiene a perderlo todo presentándose como garante del orden social Perón se no ignoraba que una estrategia preventiva como la que proponía había tenido en otras latitudes una buena acogida por un establishment tan conservador como el argentino pero como lo ha destacado Tulio el Perín en la Argentina de entonces faltaba la condición que llevó en los países fascistas a grupos patronales a adherir a una política de reformas laborales aún al precio de sacrificios inmediatos esto es faltaba la sensación de amenaza ante un movimiento obrero combativo uno de sus interlocutores en las conversaciones de diciembre de 1944 se atrevió a discutir el diagnóstico de Perón señalándole que antes del 4 de junio no había en el país un problema comunista de importancia y por cierto no le faltaban agrego yo razones para afirmar eso así fue que las iniciativas de Perón no fueron al encuentro de un mundo de los negocios atemorizado por una revolución social inminente y por lo tanto dispuesto a hacer concesiones para evitarla en verdad si había en sus filas en la fila del mundo de los negocios alguna preocupación por cierto mucha alarma el origen de todo ello estaba en la percepción de la propia gestión de Perón que en nombre de cerrar el paso al comunismo que hacía alentaba la movilización obrera exasperaba las tensiones laborales a los ojos de sus interlocutores Perón se comportaba como un bombero piromaníaco como para usar una expresión acuñada por el estudiador francés Alain Riquier un bombero piromaníaco que provocaba incendios para ser llamado luego a sofocarlo no se necesitaba demasiada sagacidad política para advertir en todo ello para advertir en todo ello la tentativa de convertirse en árbitro de la paz social y de forzar a delegar en él todo el poder político la visión europeizante de Perón sobre la realidad argentina no se compadecía con la visión que de ella tenían los dueños del poder económico así la apertura laboral fue recibida en principio con frialdad y luego con hostilidad abortó entonces la posibilidad la posibilidad de que se formara una coalición conservadora popular levantada con el respaldo de dirigentes obreros y la colaboración de las clases patronales para conducir con el apoyo del ejército y la bendición de la iglesia los destinos de la Argentina de poder frustrado el proyecto de la gran coalición conservadora popular Perón radicalizó de allí en más sus políticas con vistas a qué con vistas a consolidar su ascendiente sobre lo que sería su principal fuente de sustentación social y política las clases trabajadoras ese mismo sesgo obrerista en el contexto de una aguda polarización social y política habría de comandar su gestión en el gobierno cuando después de un trámite accidentado me refiero a los episodios de octubre de 1945 fue electo presidente en los comisiones de febrero de 1946 por los derechos que puso a su alcance por la influencia que hizo posible la intervención de Perón en el mundo del trabajo fue más allá de la satisfacción de sus necesidades materiales le ofreció a las masas obreras un bien simbólico de duraderas consecuencias su reconocimiento como miembros plenos de la comunidad política nacional esa experiencia marcó en la memoria colectiva de los trabajadores el perfil duradero de la década peronista y le aseguró al liderazgo de Perón una larga longevidad política vista en perspectiva la empresa original de Perón a saber conjurar el peligro del comunismo actuando sobre las condiciones que lo hacían propicio fue al fin de cuentas una empresa exitosa en América Latina Argentina se va a distinguir por ser uno de los países donde las corrientes ideológicas de inspiración marxista perdieron toda gravitación social quedando confinadas a tener una influencia sobre todo en los medios universitarios y los círculos intelectuales ahora bien la contraparte de este afortunado desenlace en el plano ideológico fue sin embargo un país en vilo un país atravesado por fuertes conflictos políticos y una persistente conflictividad social cuando se toma distancia de la peripecia argentina y se extiende la mirada una constatación emerge ¿cuál? países más viejos habían pasado por cambios estructurales similares a los que experimentó la Argentina desde que se intensificara la industrialización sin embargo en ellos la traducción de esos cambios estructurales en el plano de las instituciones en el plano de los consumos en el plano de sociabilidad entre las clases fue más lenta y gradual permitiendo en consecuencia una transición menos abrupta a la democracia de masas en Argentina en Argentina ese proceso se comprimió en el lapso de una década el largo brazo del Estado peronista hizo que todo sucediera a la vez y rápidamente el incremento de los asalariados la expansión del sindicalismo la redistribución de los ingresos y en un nivel más profundo la crisis de la deferencia y del respeto que el orden social preexistente acostumbraba esperar de los estratos más bajos para quienes ocupaban posiciones claves en ese orden preexistente la coexistencia con esa avalancha de novedades sociales no fue una empresa fácil por un lado estaba el efecto de la velocidad con la que se producía por otro lado estaba el tono desafiante y agresivo con el que eran introducidas a los costos de la asimilación de las reformas se agregó pues el impacto de un clima de verigerancia en todo ello creo que se puede advertir la incidencia del factor Perú esto es de una personalidad y un liderazgo que en la búsqueda de consolidar su poder personal acompañó acompañó la transición argentina a la democracia de masas con un cercenamiento de las libertades públicas y un eclipse del pluralismo político hasta allí desconocido en nombre en nombre de los imperativos de un liderazgo y un movimiento que se postuló como la encarnación única de la voluntad nacional era previsible era previsible que esa impronta autoritaria contaminara todo el proceso de democratización de masas que estaba en curso y suscitara una reacción refleja de rechazo después del derrocamiento de Perón también sería previsible que los grupos más establecidos de la estructura de poder y prestigio les llevara un tiempo les llevara un tiempo traumático para reconciliarse con la dureza la consistencia del legado de la década peronista el surgimiento de una fuerza social y política sólidamente arraigada en el tejido social e institucional por cierto después de 1955 el factor Perón siguió siendo de las suyas esto es siguió gravitando sobre las vicisitudes de la Argentina si Perón hubiera tenido entonces el final trágico que había tenido Mussolini ocasiones no faltaron luego de el fallido a raíz aéreo del 16 de junio quizás otro hubiera sido la historia que habían conocido los argentinos en las propias filas de Perón emergió una serie de partidos semiperonistas neoperonistas y un sindicalismo negociador unos y otros dispuestos a jugar en el juego del nuevo orden político posperonista sin duda esa historia esa historia no hubiese sido una historia exenta de conflictos sociales y políticos sin embargo me atrevo afirmar que esos conflictos no hubieran escalado hasta desencadenar una ola de violencia de tan desmesuradas proporciones y de tan deleterios consecuencias como las que conoció el país en los años setenta cuando nos asomamos a la gestación de ese desenlace catastrófico como no escuchar como no escuchar en medio del sonido y la furia de los bandos en pugna los montoneros y la triple A el grito de Perón o muerte con el que se estaban enfrentando mientras estaban franqueando la puerta a la llegada del horror del terrorismo de Estado ciertamente sería una simplificación abusiva considerar a la intervención de Perón como una causa exclusiva de la tragedia que se batió sobre Argentina pero sería también incurrir en una miopía muy discutible no ver que en su guerra de desgaste contra los que lo habían despojado del poder Perón justificó con toda la autoridad que emanaba de su liderazgo político el recurso a la violencia la indagación de la incidencia del factor Perón en este otro capítulo terrible de la historia argentina quedará para otra oportunidad porque ya me he extendido bastante muchas gracias ¿cuál es la referencia a Eva Perón que estuvo un rol tan importante? no, aquí no lo hice me quise concentrar me quise concentrar en en Perón pero si agrego a Eva Perón no creo que la historia cambie demasiado se exagera un poco se extrema un poco hay sin embargo todo un campo de discusión ahí Perón se ocupó de decir y con él y muchos lo creímos que Eva Perón en la suerte de extensión de él pero en todo caso no existía fuera de él ¿qué ha pasado? ha pasado que un historiador italiano Lori Zanatta acaba de publicar una biografía de Eva Perón que cambia los términos Perón ¿no? manipulado por Eva Perón todavía no nos ponemos de acuerdo yo prefiero mantener la perspectiva otra esa que conocimos por siempre ¿no? pero no creo que agregar a Eva me cambie esta historia de emoción si usted tiene si usted tiene alguna hipótesis de por qué si en términos sociológicos tanto la clase digamos hegemónica le cede ese lugar a Perón como también el fenómeno de masas que se da dentro del peronismo por respecto de la figura de Eva esta intervención de hoy si la voy a colocar en mi currículum es rara porque he abandonado una manera de enfocar las cosas ¿no? para centrar la atención ¿no? en el lugar de las personalidades políticas en la historia ¿no? y cuando uno entra en esa exploración tiene que tener cierta sensibilidad para ello si no a su vez las personas preeminentes Napoleón Hitler Mussolini aparecen medio como hijos de circunstancias mi idea es que trabajan las circunstancias no son hijos de ellas son creadores y esa sensación de creación que las personalidades políticas eminentes tienen se gana por caminos rarísimos insospechados en mi biografía le voy a contar uno yo me gradué de sociólogo y como sociólogo pues fui a estudiar y no pasé gran parte de mi vida en un instituto universitario en un centro de investigación hablando escribiendo escribiendo pero muy a la distancia de la vida concreta de todos los días de la Argentina la historia hizo que de repente fuera empujado a ella y fui empujado a ella por alguien que perteneció a esta generación que el 5 de octubre ¿no? de 1954 quiere evocar me refiero a Adolfo Canitro que también apareció hace tan poco con Adolfo Canitro compartíamos el intercambio del instituto de Itela o investigadores de la economía y de la sociología ¿ya? hasta que de repente apareció en 1983 1983 y por esas cosas de la vida Alfonsín lo llama Juan Surruil Juan Surruil lo llama Adolfo Canitro y Adolfo Canitro me dice Juan Carlos que vení con nosotros escuchame yo no soy economista yo soy sociólogo no importa vení que nos podés ayudar a ver las cosas con otro ángulo y estuve cinco años ahí y cuando uno está cinco años no digo en primera fila porque no es mi caso ¿bien? en todo caso desde el balcón más cercano viendo el proceso de decision making ahí uno aprecia la importancia de las personalidades ahí advierte ¿no? cuán importante es que esté ese señor ahí o no esté ese señor ahí que esté ese ministro o que no esté el otro ministro que el presidente haga tal y cual gesto ¿no? o sea creo que para poder explorar ¿no? decía el papel de las personalidades hay que tener algún tipo de insight o de sensibilidad si no se diluye ese yo lo gané en esos años que estuve en esa experiencia donde veía por cierto en primera fila insisto otra vez ¿no? como un error un acierto un silencio o una intervención ¿no? podríamos ver las cosas en una dirección o en otra entonces esto por es lo que hace a este viraje que es por hoy para ustedes no sé si lo voy a mantener mañana ¿ok? en mi enfoque de las cosas la otra pregunta se refería o fue formulado de una manera que no me terminé de convencer ¿cómo fue que? la clase hegemónica la palabra fue esa pero podemos decir los poderosos entonces ¿no? ¿franquearon el paso a Perón? no franquearon en absoluto siento mucho no franquearon en absoluto no fue el caso no fue el caso de Hitler los conservadores crecieron que Hitler podía ser una pieza ¿no? para sobrevivir en el poder se equivocaron rotundamente porque una vez que tuvo el poder los echó ¿bien? pero el caso Perón se lo gana a fuerza de músculo de intriga de astucia pero no no lo recibió a pesar de que los trojistas pueden decir otra cosa ¿no? en un plato servido el poder de parte de la gente importante que cortaba el bacalao en la Argentina de Europa mi pregunta es toda la importancia que a veces tiene que pasar en los cambios de la historia ¿no? usted dijo muchísima importancia a la muerte de Alvear de Justo que tuvo ¿qué importancia le da a la muerte de Ortiz en el cambio que tuvo en la historia de Ortiz? en realidad la palabra no es correcta la enfermedad de Ortiz porque muere ya enfermo y enfermo ya estaba fuera de combate o sea él tiene una diabetes está ciego tiene que ir a la casa después va a morir pero lo importante es que ya antes estaba out of order como diríamos en el lenguaje inglés o sea no estaba en condiciones de mover las cosas y eso por un lado por otro lado en materia de personalidades en materia de personalidades yo creo que Justo le lleva muchos cuerpos de distancia y por lo tanto su muerte hace una diferencia más crucial y por cierto el caso de Marcela Torcuato Alvear que de hijo paria de radicalismo había vuelto a radicalismo y estaba comandando su destino de modo que me parece que Ortiz ¿no? aunque no es muy importante porque habilita el ingreso de Ramón Castillo me parece que es más importante lo que va a ocurrir un poquito después pero otra vez estamos en el plano de las conjeturas ¿no? no puedo poner argumentos mejores que los que estoy ofreciendo ahora como nos planteás en la formación del movimiento que nos inicia a crear poder Perón empatizaste en la relación con la nueva clase obrera o más en general con la clase obrera sería interesante para mí que comentaran un poquito tanto desde el punto de vista de las personalidades como desde el punto de vista de la niña política los esfuerzos que hizo Perón para conectarse con gente que no era la clase obrera mientras la iglesia en el caso pero hubo un movimiento desde el Instituto Suárez hubo una época en el futuro de que aparecía radicales que se decían peronistas conservadores que se decían peronistas y todos coincidían en que el periodismo era un periodismo interesante y apoyado junto a partidos Perón ¿no? como en el otro tipo pero ¿qué pasó ahí? ¿hubo hubo relaciones con los que fallaron? Los pasos iniciales de Perón son unos que lo dirigían a un lugar distinto al que finalmente terminó yo no creo traicionar pero Perón no está aquí para desmentir que en su objetivo era la creación de una gran coalición conservadora popular y cuando digo conservadora popular estoy diciendo ¿no? los trabajadores las clases patronales ¿no? el ejército y la iglesia y por supuesto todos aquellos que quisieran sumarse a ella en el caso específico con vistas a disputar las elecciones y las elecciones se disputan con votos y los votos se obtienen a través de aparatos partidarios ¿y qué es lo que hizo Perón? miró su alrededor y dijo ¿quiénes son los que tienen aparatos partidarios? los curas no los tienen los militares tampoco ¿quién los tiene? los partidos los políticos y comenzó a cortejar ¿no? con mucha eficacia una eficacia que por cierto ¿no? no fue solo fue en muchos ámbitos ¿no? con sectores políticos ¿no? que se sintieron atraídos por esa alternativa y que nos dice a su vez no solo de la eficacia de Perón sino una especie de vacancia ¿no? de ofertas alternativas suficientemente convocantes de todos modos no tenemos que avanzar demasiado Perón ganó por pocos votos Perón ganó por muy pocos votos de modo que no fueron esos triunfos búlgaros tipo 62% que va a tener ¿no? mucho más tarde de modo que de todos modos aquí como habrás visto no me he ocupado de la formación del peronismo ni nada sino he tratado de centrar la atención en algunos ventanas que nos permiten explorar el factor Perón y cuando digo el factor Perón digo ¿qué diferencia hace o deja de hacer ¿no? lo que hace o deja de hacer Perón los años 60 tienen su signo distintivo en una serie de acontecimientos políticos y culturales de primer orden la revolución cubana el fracaso norteamericano de Vietnam el mayo francés el concilio vaticano segundo ¿de qué manera esos acontecimientos impresionantes son tamizados por el factor Perón en la realidad local? Yo para responder esa pregunta aprovecho para decir otra otra frase una frase quizás discutible entre el 55 y el 69 Perón no hace diferencia significativa en la vida política argentina ha perdido la iniciativa juega de contragolpe su tarea consiste en montar una guerra de desgaste contra quienes lo han desalojado del poder y evitar en todo momento que quienes eran sus fieles rompieran filas y quisieran caminar con sus propios pies esto es hace toda una tarea de digamos uno puede decir de destrucción y por lo tanto va a usar todos los recursos instrumentales para esa tarea de desestabilización de quienes están en el gobierno y quienes desde sus propias filas quieren romper en el camino Perón entonces va a usar ¿no? por cierto Perón es una persona atenta cada vez que uno su culpa de este señor no puede sino destacar que tiene cierta edge diríamos en el mercado financiero o sea un margen a favor ¿no? vis a vis un promedio de la clase política Perón puede hablar en madrid francés es decir puede hablar de Vietnam yo no creo que acá si usted le pone el micrófono a contemporáneos de él que hacían política ¿no? tuvieran la fluidez para hablar de ese tipo de cosas pero en todo caso lo que pasa es que a donde yo voy es que todos esos fenómenos ¿no? van a ¿cómo puedo decir? van a dar burillos y un horizonte de rebelión a una juventud que emerge ¿no? en América Latina y por cierto en la Argentina pero la esa juventud así iconoclástica y rebelde va a tener un signo destitivo en la Argentina va a tener una existencia alejada distante de lo que es el movimiento social de oposición del peronismo no hay vasos comunicantes no existen no puedo decir porque yo estaba en el movimiento estudiantil hablábamos de obreros estudiantes pero no había ningún obrero ahí ¿cuál era la evolución posible de esta experiencia? la radicalización política por razones había ¿bien? por ejemplo un estado de conmoción social y desengaño político pero esa radicalización política hubiera colocado a la Argentina en el mismo lugar que colocó a otros países de América Latina ¿cuál? la emergencia de una guerrilla urbana los Tupamaros es un ejemplo lo que hizo la diferencia en la Argentina es que esa rebelión se convergió ¿no? con movimiento de oposición del peronismo y esa esa mezcla fue una mezcla explosiva que no se dio a ningún otro país de América Latina si Perón hubiera hecho lo que no hizo desautorizar la violencia y no lo iba a hacer por cierto ¿no? la Argentina hubiera conocido el fenómeno del ERP hasta ahí no los montoneros o en todo caso los montoneros serían como el padre Camilo Torres de Colombia una experiencia de violencia pero muy acotada la Argentina produjo algo inédito en América Latina y en el mundo que es un fenómeno de guerrillas de masas no hay guerrillas de masas excepto en la Argentina y cuando digo guerrillas de masas digo 5.000 militantes armados y una periferia inmensa en general los movimientos guerrillas son movimientos guerrilleros profesionales profesionales aquí teníamos guerrilleros partaños inmensos y esos guerrilleros pakistan hicieron un magma inmenso ese magma inmenso solo pudo generarse porque tenía un un sello de autenticidad por ahí va la historia Perón lo dice gracias muchas gracias muchas gracias